El equipo de Pumas cayó por la mínima diferencia ante su similar de Puebla en su cuarto partido amistoso de cara a la apertura 2015. El Hobbit Bermúdez fue el autor del gol, marcó en un tiro libre del primer tiempo. Ambas escuadras iniciaron con lo mejor que tenían, por parte de Pumas alinearon Palacios, Alatorre, Quintana, Verón, Fuentes, Cabrera, Castro, Cortés, Fidel, Sosa y Herrera, siendo este el cuadro que se perfila para arrancar el torneo frente a Monterrey. En el segundo tiempo faltaron oportunidades claras de gol, siendo el equipo poblano el que estuvo más cerca del arco que defendió Josgarte en la segunda parte. Verón, Alatorre y Zack Díaz se fueron expulsados por una pequeña pelea en el centro del campo que veremos a continuación. Con imágenes e información de Brian Sales, Análisis Puma.